Juana Zurduy, Flor del Alto Perú No hay otro capitán más valiente que tú Oigo tu voz más allá de Jujuy Y tu galope audaz, Doña Juana Zurduy Me enamora la patria negra, desvelada recorro su faz El español no pasará, con mujeres tendrá que pelear Juana Zurduy, Flor del Alto Perú No hay otro capitán más valiente que tú Truena el cañón, préstame tu lucir Que la revolución viene oliendo jazmín Tierra del sol en el Alto Perú Tierra en armas que se hace mujer, amazona de la libertad Quiero formar en tu escuadrón, y al cariño tu voz Atacar Truena el cañón, préstame tu lucir Que la revolución viene oliendo jazmín Juana Zurduy Juana Zurduy Juana Zurduy Juana Zurduy Juana Zurdu